Señoras y señores, bienvenido a Invasión 51 y hoy tenemos al Cracks de Cracks, señoras y señores del mundo del rock, mi querido Bambiel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pues contento de estar en tu programa, muchas gracias de haberme invitado. No hombre, mira, contento soy yo, jamás hemos tenido una estrella tan internacional como vos, para toda la gente que se pregunta quién es Bambiel, vamos a comenzar literalmente desde el inicio, desde que de repente se hizo la luz y empezó, ¿cómo comenzamos con esto? Todo comenzó por algo que yo quería transmitir, por algo que yo quería hacer, por sentimientos que yo quería expresar y yo escribía letras de canciones desde que estaba en octavo grado. ¿Por qué el rap? ¿Bambi canta, canta, canta o solo rapea? Solo rapeo, pero estoy practicando, encontrando mi voz de canto. ¿De qué parte sos oriundo de este pequeño y hermoso país? Soy de Santa Ana. Ciudad Morena, señores y señores, saludos a toda la gente de la Ciudad Morena, los panes más deliciosos del mundo, los que están enfrente de la Catedral, una delicatez. Exactamente. ¿De dónde viene Bambiel? ¿De dónde sale ese nombre? A alguien se le ocurrió llamarme así porque sabía que hacía música, aunque no la hacía tan profesionalmente, no grababa muy bien, pero sí grababa y les enseñaba mis canciones a mis amigos. Y pues como veían que hacía música, Bambiel. De hecho, mi símbolo, es genial eso que dices también de que todo tiene como que significado porque mi símbolo es una B que luego le sale otra cola que es una R, la que tiene dos pasitas. Ay, que sí, güey. Tiene que ver todo. Me parece bastante interesante tu historia. Ya empezamos a hablar un poco del inicio, pero ¿cuándo empezaste? Luego que hice ya canciones así referentes a anime o videojuegos, era quizás algo que ya se estaba haciendo. Muchos raperos hacían canciones de videojuegos. De hecho, yo me inspiré en uno. Es una referencia que yo tomé para comenzar a escribir. Entonces, obviamente, hay cosas que se parecen, pero he tratado de hacer mi propio estilo con el pasar de los años. Buenísimo, señoras y señores. Estuvo Bambiel con nosotros hoy. Gran brother, gran youtuber, gran persona y sobre todo creativo. Así que métanle poncha a la vida. Yo soy el palo, palo que quiera, palo que necesite y esto es Invasión 51. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscribite a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51. ¡Suscríbete a nuestro canal!